La iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Vámonos de frente, a mí atrás. Inciérrala, inciérrala. Venga con ustedes, venga de frente. Venga de adelante, venga de adelante. Vamos, vamos. Venga de frente, venga de frente. Venga de adelante, Jalito, mi arma. Bueno, bueno. Bueno, caliente, bueno. ¡Venga de frente! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Qué bonito! La voz de ese jacatada, la música que le acompaña, la forma de llevarla, la perfección. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!